¿Cuál es el trabajo que llevo aquí desde hace 12 años? Comprada por la familia Melian, la modernización yo creo que es principalmente y la reestructura de todo lo que era una bodega tan antigua como esta. Luego los convenios con los turoperadores y el posicionamiento espectacular que tiene al ser la bodega estratégicamente mejor colocada de toda la isla. Aquí nos encontramos en primer lugar el turista donde primero paras aquí en la propia venta de nuestros vinos, donde pueden degustar nuestros vinos y comprarlos por supuesto. Aparte tenemos un mirador espectacular ya que nos encontramos en el propio centro de las aéreas por así decirlo. Tenemos unas vistas espectaculares al fondo del Timanfaya, la bodega está rodeada por tres volcanes y yo creo que esa es la imagen que se lleva el turista. Luego tenemos también como tú dices la taberna, la cepa donde pueden degustar varios tipos de comida y luego también la tienda de artesanía donde pueden comprar sus detalles. También tenemos la iglesia, la ermita que es un patrimonio y luego también por supuesto la comodidad del amplio aparcamiento que tenemos aquí en la bodega. Al fondo diama, aquí detrás el chupadero y enfrente guardilama. Nosotros solemos elaborar unas 300.000 botellas. La bodega tiene capacidad para 450.000 litros pero más o menos nuestra media de venta son 300.000 botellas. La incógnita es de cómo podemos hacer nosotros vino de un clima tan inhóspito como es el de Lanzarote y cómo es posible que de un hoyo pueda salir una parra y que esa parra pueda dar la cantidad de uva que da. Y yo creo que eso es lo más que les maravilla al turista cuando vienen aquí sobre todas las aéreas. El guía ya viene con unas indicaciones y luego aquí sí es verdad que tenemos unas visitas guiadas pero ya más en base a quien quiere profundizar más en el tema del vino. Y esa sí la tenemos de lunes a viernes a las 12 del mediodía que las da nuestro propio enólogo las visitas. Una media de 300.000 visitas al año más o menos. Podemos tener picos en temporada alta de unas 1.200 personas al día. Y también somos el punto turístico de la propia Lanzarote, el cuarto punto turístico más importante de Lanzarote. Después del Timanfayas, Amigos del Agua y Cueva de los Verdes. La bodega está inmersa en una reforma, en una reforma que está todo en vistas a ver si el plan de dinamización de las aéreas se concreta. Va una reforma porque queremos ampliar lo que es hacer una zona de mirador en el exterior de la bodega para sobre todo que el turista tenga mejores vistas. Luego también la ampliación de la gastronomía, haciendo el restaurante con unos salones más amplios para el tema de algún tipo de evento. Cata, no sé, varias. Ofrecemos una oferta complementaria al vino, que son productos de vinoterapia, tanto geles, jabones, sales. Y la verdad que está teniendo bastante aceptación el tema de la gente curiosidad tiene por lo menos con ese tipo de elementos. Las bodegas ahora mismo, la que más o la que menos, necesitamos reformas urgentemente. Sobre todo para modernizar y sobre todo para que el turista que venga, aún si cabe, se sienta más a gusto. Yo creo que eso sería fundamental, que se pudieran hacer recuperaciones de lo que es la zona. Sobre todo también a causa de que los viticultores son gente muy mayor también y todo eso se va perdiendo. Entonces debería por ahí buscar algún tipo de ayuda, algún tipo de medio para que eso no se pierda. Porque realmente si se pierde, si perdemos a los viejitos, por así decirlo, vamos a perder lo que es la vista de las aéreas.